D-D-D-D-D-J-Frito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! les dice el mojado Que se empapó de sudor En los campos de Arizona Fábricas de Nueva York Me está esperando México lindo Por eso mismo me voy a ir Soy el mojado, acaudalado Pero en mi tierra quiero morir ¡Suscríbete al canal! No me digas que ahora te extraña Porque yo he cambiado contigo Si tú misma me abriste las alas Fue tu modo, razón y motivo No te olvides que tú me empujabas A volar donde no era mi nido Muchas veces te veo sorprendida Pues te beso y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos Porque a solas ya no te soporto Es por ellos que no me decido A exigirte el maldito divorcio Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa, de sobra lo sabes Música Un mar de vino yo no lo necesito Con unas copas me bastó para entender Que los amores no son buenos a la fuerza Tampoco es bueno rogarle a una mujer Aunque no niego que todas son hermosas Pero hay ingratas que no saben amar Porque un espejo refleja en su belleza Luego les crece su tonta vanidad Música Que yo te quiero dijiste a tus amigas Que no te olvido ni teniendo un mar de vino Porque me vieron tomar en la cantina Grité tu nombre cuando estaba bien bebido Que yo te quiero dijiste a tus amigas Que cuando quieras me tienes en tus manos Eso es mentira porque aunque no lo creas Si yo te quise ya se me está olvidando Música Y tú que te creías el rey de todo el mundo Música Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Música Y cruel y despiadado de todo te reía Música Hoy imploras cariño aunque sea por piedad Música Música ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Música Porque hoy que estás vencido Bendigas caridad Música Música Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás acabado Hoy que estás acabado Que lástima me da Música 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 La vida es la ruleta En que apostamos todos Música 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 Aquí te había tocado No más la de la nada Música Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallas de corazón No vuelvas a apostar Música 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 Que pasó con tu nuevo querer Con aquel que querías presumirme Música Música Me contaron que quieres volver Que te hace la vida imposible Música Música No soporta que yo fui el primero Que algún día entre mis brazos dormiste Música 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 Muy bonito que te vuelva a ver Que me sigas teniendo cariño Pero amarnos ya no puede ser A otra tengo ocupando tu nido Con sus besos borro mi dolor Sabes bien que tu adiós me dejó mal herido Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Que lleven la botella Música Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Música 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 Quisiera que le cuenten que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Música Seguro estoy que se marchó Pensando que las quiero Música Música Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo Música En los dragones hay derrotas Por eso entre las copas Me vi ya refugiar Allí en la mesa del rincón Me llevo en la mesa del rincón Que no me vea llorar Música 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 Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mi el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Música Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Música Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Música Amores que van y vienen No me interesan No me interesan Verdad de Dios Música Amores que van y vienen Solo lastiman el corazón Música Música Tus labios que me gustaron Para besarlos Yo aquí te amé Música Y no te importó bastante Que mi cariño Que mi cariño Te lo entregué Música Te fuiste una mañanita Y regresaste un atardecer Música Tu cara Tu cara ya está marchita Y tu sonrisa No es la de ayer Música Amores que van y vienen Un día les toca la de perder Música Ya está cerrada Con tres candados Música Música Y remachada La puerta negra Música Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Música Han de pensar que estando encerrada Música Vas a dejar pronto de quererme Música Música Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mi detenerme Música Pero la puerta no es la culpable Música Música Que tú por dentro estés llorando Música Música Tú a mi me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Música 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 Porque voy a llorar cuando te vayas Si alguna vez tenía que terminar Música Tienes que apagar Música Música Porque voy a llorar cuando te alejes Y digas que ya no regresarás Música Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos lo mismo a mi me da Si antes que tú yo había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Que te fuiste con mi amigo Pero no estoy ofendido Tal vez tengas la razón Oye bien lo que te digo Desearás no haber nacido al hacer comparación Él tendrá como castigo Que al sentirse más querido Vas a hacerle una traición Hay un dicho conocido Que al que roba un buen amigo Por traidor y por canalla Se le pudre el corazón Que bueno que era mi amigo Porque así seré el testigo De lo mucho que me amaste Y nunca va a estar tranquilo Y nunca va a estar tranquilo Porque vas a traicionarlo como a mí me traicionaste Que bueno que era mi amigo Que bueno que era mi amigo Porque cuando esté contigo Vas a recordar lo nuestro Y al fin le habrás convencido Que aunque él me copie el estilo Yo sigo siendo el maestro Bendito sean mis imitadores Hoy me encuentro muy lejos Muy lejos De la tierra que me vio nacer De mis padres y de mis hermanos Y del barrio que me vio crecer La nostalgia me destroza el alma Y quisiera volverlos a ver El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Y entre llanto parece que miro A mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita Que sin duda por mi haber venido ¡Hola! ¡Qué agradable sorpresa! ¿Qué me cuentas? Te cuento que... Que bonita te ves Después de tanto tiempo sin mirarnos Tú también te ves bien Y dime cómo te la estás pasando No me puedo quejar La vida se ha portado bien conmigo Te enamores Y enamores Muy mal Pretendiendo lo nuestro olvidar Mil bocas he besado Y no te olvido Síguese mentiroso Síguese mentiroso No lo vas a creer El tuyo ha sido mi último cariño Desde que te dejé No ha habido nada serio en mi camino Vi un canalla lo sé Fallé y no valoré lo que me diste ¿Me perdonas? ¿De qué? Yo te amaba pero te cobré De una que otra trampa que me hiciste ¿Qué te parece si olvidamos los agravios Y nos vamos caminando Como dos buenos amigos? Al viejo bar donde tú y yo nos conocimos Y entre los tragos recordamos Aquellos tiempos que vivimos No es mala idea Pero dos copas me marean Y aunque hace mucho no nos vemos Me sobra sabes que me inquieta No te preocupes Que no pienso emborracharte Trataré de no besarte Y mantendré las manos quietas Mira, el bar sigue igual Así es, romántico Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Las heridas de amor Que sufrí el corazón Y están muy bien curadas Me dolió su traición No lo voy a negar Fue una amarga experiencia Pero he vivo feliz Me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia Pero he vivo feliz Me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia Tuve necesidad Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar pan ni calma Por todo ese dolor No te guardo rencor De ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Ojalá que el amor Donde quiera que estés Si te llaman muy llenas Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas Tengo mi mucho Y que no sufro tu ausencia Y todo el dolor Tengo la noche Y que no sufro tu ausencia Amén Rosita de olivo, blanca flor de azah, me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar, me mandas decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si se duele De verme llorar, de verme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas por quien lloro yo Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Ni modo de decirles Que tú me traicionabas Así que una tragedia les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y los lleve al panteón Y en una tumba falsa Donde grabe tu nombre Aún le llevan flores A la que los dejó Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Quedaron enterrados Solitos los recuerdos De tu maldito amor Ahora que volviste ¿Qué quieres que les digan? Ni modo que revivan A la que se murió Amor Ya es mucho tiempo Y no he podido olvidarte Si eres muy dentro de mí No te sabes Por eso vine a buscarte Deja que te vea Me gustaría saludarte Y de paso decirte Que te sueño del diario Amándome Sonada en el cuerpo Desnuda excitada Tu ropa es mi pie Y hasta te veo dormida En mis brazos Y yo despertándote Una y otra vez Amor Voy a perder los estribos Si no logro Que vuelvas a estar conmigo Amor Sé bien que fue una aventura Que ojalá Que ojalá Se vuelva a repetir Sería un reencuentro De amor Inolvidable Mi fantasía Que ordinariamente Me ame Tan solo de pensar Que te vuelva a besar Mi corazón nervioso está La vencita Hola Señor locutor Si me hace el favor Póngame una canción Que no hable de amor Quiero Quiero Que sepa esa mujer Que su adiós me dolió Que me dio un gran dolor Que le pasa a mi amigo Se le nota en la voz Que la quiso en el alma Con amor verdadero Con amor verdadero Es verdad compañero Yo la quise a morir La adoré como a nadie Pero no hubo dinero Y se fue tras el brillo Que produce el metal Y señor locutor Eso me hace llorar Señor locutor Si me hace el favor Dígale a ese señor Que no mienta por Dios Dígale Que si ya se olvidó Que a esa buena mujer Él fue quien le falló No me cuelgue mi amigo Entiendo que es usted El tercero en discordia De esta historia de amor No es así no señor Cierto que a esa mujer Yo la llevo en el alma Con el más limpio amor Usted me la robó No diga tonterías Ella siempre lo amó No cuelguen por favor Una camioneta gris Con placas de California La traían bien arreglada Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban Para cambiarlos por droga Traía llantas de carrera Con sus rines bien cromados Motor grande y arreglado Pedro se sentía seguro Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos Que me alcance Que me alcance Te lo juro Su destino era Acapulco Así lo tenían planeado Disfrutar luna de miel Y al regreso a aprovecharlo Con cien kilos de la fina Que en la gris Que en la gris habían clavado Sinaloa De regreso en Sinaloa Pedro le dice a la Inés Voy viendo que alguien nos sigue Ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu metralleta Y hazlos desaparecer Martín Estrada Contreras Un taur profesional Lo respetaba la gente Porque jugaba legal Era pa' todos derechos Sabían perder o ganar Pero una joven hermosa Le llegó al corazón Él la convierte en su esposa Ante el altar del señor Es para él una rosa De su jardín linda flor Al pueblo llegó un culano Que a Martín vino a buscar Pero Martín perdió todo Ya no tenía que apostar Si quieres mirar mis cartas Tienes que pagar por ver Martín contesta sereno Te apostaré mi mujer Tenía una mano segura Sabía que no iba a perder En Chihuahua lo agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Ya abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa A Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo te lo mostraba De la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron Partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso En la torre de control Todo aquello se grababa Se oían gritos de terror Y tres hombres que lloraban A Tila no se reía Y más los amenazaba El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo Pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron aquel día El teniente le decía Mi mujer me está esperando A Tila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Llegando a Badiraguato El helicóptero El helicóptero se alzaban Iba a estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaban Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo les dejó Dijay Fido